¡Hola! ¿Cómo están? Antes de comenzar te voy a invitar a que te suscribas y actives las notificaciones porque si no lo haces... Mentira, si no lo haces te vas a perder de las increíbles ediciones que te voy a enseñar para que subas tus mejores fotos a tus redes. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Y presionamos en elegir lienzo. Aquí vamos a elegir un lienzo cuadrado color blanco, luego picamos en la palomita en la parte superior, en la flechita y editar imagen. Una vez tengamos esto así vamos a deslizar hasta donde dice agregar foto y aquí le vamos a picar donde dice imágenes gratis. Y en el buscador vamos a buscar lo que es background morado, seleccionamos uno, lo vamos a añadir y lo vamos a expandir para que ocupe todo el encuadre. Nos vamos donde dice efectos y le aplicamos un filtro en borroso, es decir, entramos a borroso y aplicamos el primer filtro borroso. Una vez quede aplicado vamos a picar ahora donde dice stickers y en el buscador vamos a escribir instagram post, así como están viendo y vamos a estar seleccionando este. Perdónen mi pronunciación. Lo que vamos a hacer es que le vamos a picar, lo vamos a expandir más o menos de este tamaño. Una vez quede más o menos así, picamos fuera de la pantalla y ahora vamos a picar en agregar foto. Y aquí vamos a estar agregando la fotografía de la persona a la que les estamos haciendo el fan edit. Y deslizamos hasta donde dice recorte y picamos en persona. Esto nos va a borrar el fondo y nos va a dejar solamente a la persona. Una vez cargue de esta forma le vamos a picar en guardar. Una vez cargue lo vamos a expandir de esta forma, lo vamos a girar hacia un lado, más o menos así. Lo ubicamos aquí. Y vamos a estar borrando el excedente con el borrador en la parte superior de esta forma. Entramos al apartado de restaurar y con mucho cuidado vamos a empezar a restaurar lo que borramos por error. Una vez quede más o menos así, picamos en la flechita en la parte superior para que todo se guarde. Y ahora vamos a entrar al apartado de stickers nuevamente. Y aquí en el buscador vamos a escribir like, neon. Así como están viendo y vamos a buscar. Vamos a estar seleccionando ese que está aquí. Solamente le vamos a picar. Ahora lo que vamos a hacer es que una vez aparezca vamos a irnos donde dice FX. Entramos al apartado donde dice colores, que es el último. Y entramos donde dice matiz. Entramos a las configuraciones. Y vamos a empezar a buscar el morado, es decir, está por aquí. Puede ser 304. Le picamos en aceptar. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a ubicar esto al gusto. Yo en este caso voy a estar ubicándolo por aquí. Duplico en la capa, en la parte superior. Ustedes pueden poner los que deseen. En este caso yo lo voy a dejar más o menos esta cantidad. Es solamente para explicarles. Una vez quede así vamos a entrar nuevamente a lo que es stickers. Y ahora vamos a escribir lo que es luz. Solamente escribimos luz y buscamos. Vamos a seleccionar este azul. Una vez aparezca vamos a entrar a efectos. Y le aplicamos aquí en matiz el morado. Y le vamos a picar en la palomita en la parte superior. Ahora nos deslizamos a mezcla. Y deslizamos hasta donde dice revestir. Lo vamos a expandir. Y lo vamos a estar ubicando y duplicando. Para ponerlo en los demás likes. Para que se vea estilo neón. Y que se está iluminando. Como pueden ver se ve increíblemente bien. Una vez lo pongan al gusto. Le picamos en la palomita en la parte superior para guardar todo. Y entramos al apartado de efectos o FX. Nuevamente en FX. Y aquí aplicamos lo que es este filtro que se llama 1991. Y ya estaría nuestro edit terminado. Espero que lo pongan en práctica. Los quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video.